Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, es el clima de hoy, aclimátate. Ya empezó el clima de los deportes y espectáculos. Ay, mi querido Escalona, no te tengo muy buenas noticias porque, ¿qué crees? ¿Qué? El que está muy lluvioso es el americano. Y hay que hacer rumor a que Roger Martínez y Guido Rodríguez se van del club. ¡No! ¡Arriba las águilas! Nosotras triunfaremos. Un poco de sol te mando para allá. Oigan, por favor, y baja las temperaturas para Sandra Echeverría. Anda lluviosa porque ha sido criticada por su extrema delgadez y tuvo que salir a dar explicaciones que se debe al exceso de trabajo y no por una dieta. Ay, que no de explicaciones, está hermosa, exacto, además ya es mamá. Las cosas cambian, y las cosas cambian y también sale el sol y las que están muy soleadas son las chivas. Porque renovaron el contrato de Luis Fernando Tena y se queda un año y medio más. ¡Eso! Promete, promete. Está muy soleado el oso. ¿Quién es el oso, Marisolita? ¿Quién? Es un perrito rescatista en Australia que se ha hecho famoso por salvar a los koalas en los incendios. ¡Qué bonito! ¡Chucho! 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 Esto es rimo, la rima y si no rima. ¡La rimo! Yo soy el cacharpo con estas bellezas y esto dice así. ¡Échale! ¡Chachets empieza de... Empieza esto, sí. Hay bajas en la coxpa, Martínez y Rodríguez. Yo creo serán Godínez, pues no había billetines. ¡Ey, yey! ¡Chachets falta el rimo de la música! Esto dice así. El tena sigue en Chivas. Yo digo que ahora sí pifan. La afición pide acción. Que jueguen con pasión. ¿A poco no? ¡Ah! Eso le falta a Chivas. Ahí va una para mi Juanga. Mi Juanga ayer cumplió y nunca así salió. El viejo nos mintió que se pique... ¡Ey, yey, 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 yey! ¡Ah, no! ¡De aquí, la gente! ¡Esta rima, la rima! ¡Y si no rima, la rima! ¡Ya llegó el brujo! ¡Chachets a su límite! Si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy. ¡Aclimátate! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque a vida solo hay una. Vive hoy, 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 solo hay una. Vive hoy, 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 baila hoy, 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 muy rica tu cintura.